propicios días amigos, les estoy dando vueltas aquí, me lo quito todo, vamos a ver, sois mucha gente la que vais donde el disc yokey a pedir lo que sea entonces voy a hacer una recopilación de las frases que más se le dice a los disc yokeys, en el top de todas ellas aparece, como no, la petición del cumpleaños feliz cumpleaños de alguien, te viene un amigo o una amiga y te dice por favor pon el cumpleaños feliz, es el cumpleaños de mi amigo o amiga tú le dices amablemente que no lo tienes, encima se enfada, si hay 300 personas les da igual que sea el cumpleaños de tu amigo, por favor no se puede parar una sesión de música para poner el cumpleaños feliz, otro prohibido, o sea que como me entere yo que alguien dice esto a un disc yokey, puedes poner algo más bailable otra que ya tiene un poquito más de mala leche porque la de poner algo más bailable puede ser sin mala fe, pero otra que es va a ser la música así toda la noche esto es directamente un va a ser esta mierda todo el rato lo digo por irme a vomitar al baño y luego volver o sea, no, se le puede decir esto a un disc yokey pero, 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 hay que aguantar esto por favor a lo mejor el disc yokey no está haciendo su mejor set, no está eligiendo la mejor música pero os aseguro que por lo menos lo está intentando yo le oí a un compañero disc yokey que le decía a una persona que le pedía algo así un poco mal educado, le decía pero yo voy a tu trabajo a decirte lo que tú tienes que hacer cómo lo tienes que hacer y a decirte que lo que estás haciendo lo estás haciendo mal y se quedó un poco así cortado es un poco esta idea, ¿no? una excusa muy socorrida que utilizáis mucho como lo sabéis esto, como jugáis con ello ponte la canción todo el mundo quiere escuchar esa canción a todo el mundo le gusta a lo mejor no a todo el mundo le gusta y esto me estás vendiendo la moto a lo mejor tú no sabes lo que le gusta a la gente se supone que el que sabe lo que le gusta a la gente soy yo que soy el disc yokey le gusta a todo el mundo a lo mejor le gustaría a todo el mundo que te subieras a la plataforma y te pegara un tartazo una camarera eso sí que le gustaría a todo el mundo otro clásico pon esta y tú le dices amablemente siempre amablemente, por supuesto es que la acabo de poner y ahí te viene la respuesta que todos los disyokey reconocerís rápidamente todos los que habéis pinchado en sitios ponla otra vez si nadie se va a dar cuenta nadie se va a dar cuenta me doy cuenta yo que es suficiente ya hombre, ¿cómo no se va a dar cuenta la gente? que la has puesto dos veces no se puede poner un tema dos veces en 20 minutos me dices dentro de una hora y media todavía no, digáis esta frase por favor vale te viene a la cabina ponme... es una canción ¿cuál? es que no sé cómo se llama ¿cómo quieres que te la ponga entonces? que sí, que te la canto mira que luego canta una chica que suena como y suena pero con estos datos esto es imposible por favor bueno, yo tengo que decir que a mí esto me gusta de hecho hay veces que me piden alguna canción les digo que no sé cuál es y les digo que por favor me la canten un poco digo, es que no lo he pillado ¿me la puedes cantar un poco? que seguro que la tengo pero cántamela un poquito por favor y ya te la empiezan a cantar o se pira no, no, no que da igual, da igual y ya se van pero a veces se ponen a cantar y a mí me gusta mucho oíros cantar por lo menos ya que pedís os hago sufrir un poquito ponme X canción es que no la tengo ah, pero yo sí toma y te dan el móvil ponla yo la tengo aquí ¿cómo? no puedo conectar tu móvil a la mesa de mezclas o a lo mejor sí que puedo si tengo un cable mini jack rca pero no no lo voy a poner pero búscala en spotify no tenemos spotify y chicos esto reproduce cds usb etcétera no tenemos internet sí que es verdad que en muchos bares lo hay pero en muchas discotecas no, no lo hay no en todas no deis por hecho que en todas hay internet o que se puede poner una canción desde youtube no, no sería lo correcto ¿hay ahora bares que lo hagan? seguro esta me pasa muchísimas veces esta me pasa muchísimas veces ponme no lo tengo ponme no lo tengo pues ponme que no le hace falta pedir canciones que no es obligatorio pedir canciones pero bueno vale, no me importa y ya a la cuarta no la tengo te dicen pues déjame ver a ver qué tienes que voy a como diciendo voy a quiero elegir una quiero, quiero elegir o sea tienes que poner una que te diga yo pero que no hace falta por favor ¿por qué? no te voy a enseñar lo que tengo no, nunca nunca o sea, esto no no lo hagáis pobres disyokis madre mía una variante de la que te dan el móvil para que la pongas es la de mira, mira escúchala pero no te das cuenta reina que tengo aquí unos jbl eon de 15 pulgadas unas cosas enormes que dan muchísimos decibelios que no voy a estar con el móvil escuchando ahí haciendo la trompetilla con la mano para poder escuchar qué canción qué demonios de canción me estás pidiendo no, no puedo no puedo no lo voy a oír no voy a y si oigo voy a oír porque de fondo está sonando no puedo relaja Sergio algo a lo que recurrís mucho es a la de pero si es que si somos cuatro qué más da si para la poca gente que estamos aquí esto no es una excusa o sea la canción tendrá que decidir el disyokis si la pone o no no le hagáis este chantaje emocional y mucho menos ya buscando un poco la maldad la de pero si no está bailando nadie pone esta que seguro que bailan bueno pues si a lo mejor eres tú la que sabes o el que sabes lo que tienes que poner para que la gente baile hazte disyoke porque estoy yo aquí de disyoke a lo mejor hazte tú disyoke y me quitan a mí para ponerte tú otro clásico me puedes dejar poner una canción que yo también soy disyoke claro, claro claro venga, ponte y luego además el sueldo te lo llevas tú también si quieres no te jodas los saludos personales o grupales también saluda que estamos ahí los de saluda a la empresa el carril yo que sé a qué empresa o saluda a los de la facultad de no sé qué hay veces que no se puede estas cosas ¿no? otra cosa prohibida prohibida peticiones inmediatas ponme esta canción vale ahora te lo pongo pero 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 ya me la pones ya pero bueno si acabas de llegar igual que te he visto que no te quitan el abrigo que es que si la pongo ya además te has ido al ropero a dejarla y cuando vuelvas me vas a decir que la vuelva a poner que nadie se va a dar cuenta que la vuelva a poner espérate cuando pueda la pongo lo normal es que un disyoke ya tenga pensada la siguiente canción e incluso la siguiente entonces a lo mejor te toca esperar un poquito tranquilidad tranquilidad y si no es la siguiente canción la que suena no empieces a mirar al disyoke desde la lejanía o desde la cercanía peor diciendo ¿no la has puesto? porque él ya sabe que la tiene que poner tranquilo si te ha dicho que sí yo siempre suelo decir que sí a las canciones que creo que voy a poner aunque a veces luego se te olvide pero si yo digo que sí es que la no me parece mala opción otra cosa es que luego me acuerde no hace falta que estéis ahí vigilando no la ha puesto la siguiente la siguiente no una cosa que nos ha ocurrido a todos se dan las luces se acaba la música los camareros están recogiendo la barra la gente se ha ido ya casi todo el mundo se estaba riendo ya y siempre hay uno que te pero pon la última pon la última pero no ves que ya no se puede que hay unas leyes que te dicen que no puedes poner música a partir de tal hora que está la policía afuera que nos pueden multar que por poner una canción para que tú te bailes un tema nos van a poner una multa de muchísimos miles de euros no se puede y además haber venido antes porque esto suele pasar cuando llega un tío diez minutos o cinco antes de cerrar pues si tú ya sabes que se cierra a las seis de la mañana no vengas a las seis menos cinco vente un poquito antes y te dará tiempo a bailar más digo yo un clásico tipo que no se te aparta se te aparta de la cabina y te está preguntando los títulos de las canciones todo el rato de todo lo que estás poniendo o se asoma si estás pinchando con un ordenador para ver el título en el CDJ en la pantallita si tienes una carpeta con CDs está a ver si lo ves si te hace una foto por favor se puede dar un título o no pero no todas no todas también es típico el que está con el Sazam todo el rato con el móvil el pegado al altavoz pero chicos disfruta la música que llevas 20 minutos con el Sazam puesto en el altavoz disfrútalo que la semana que viene te las vuelvo a poner pero aún no sé ay madre mía estoy sacando ya todo lo que llevo adentro esto ya he relajado he descargado toda la ira que tenía acumulada ya sabéis que yo poca ira tengo dentro de mí estoy seguro que muchos que sois disyokis o habéis pinchado en sitios o se han ocurrido estas y alguna que me dejo tened cuidado con algunas porque a veces a un disyoki le puede molestar estas cosas simplemente sed conscientes a la hora de acercaros al disyoki que está realizando su trabajo lo está haciendo de la mejor forma que él estima y aunque a veces se equivoque por supuesto no eres quien para faltarle al respeto si os he hecho reflexionar este vídeo habrá cumplido su deseo propicios días ya he relajado me cago en todo pero que